El jueves las benzinas aumentaron el país en promedio 27 pesos por litro, convirtiéndose en el mayor incremento semanal de todos los octanajes desde marzo del 2011. La próxima semana los combustibles debieran anotar una nueva alza, siendo el factor externo el más relevante. Para conversar de ello y el por qué no ha operado el sistema de estabilización de precios que existe en nuestro país, nos encontramos con la economista jefe de consulta, Michelle Lave. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Primero, recordemos, ¿por qué está subiendo el precio de las gasolinas a nivel internacional y por ende en nuestro país? Hay dos factores, uno que es el más grande y el más conocido, y que tiene que ver con que el precio del petróleo, que es el principal insumo para la producción de gasolina y todo tipo de derivados, ha estado subiendo porque Egipto tuvo un golpe de Estado, eso ha generado estrés en toda la región, no solo en Egipto, y por lo tanto existe un efecto riesgo que está incluido en los precios, que tiene esta posibilidad de que Egipto deje de exportar, con la posibilidad de que hayan problemas del paso de los buques por el estrecho o por el canal de Suez, y por lo tanto los agentes perciben este riesgo y lo convierten en mayores precios. Adicionalmente, en las últimas semanas, si nos remontamos un poquito más atrás, hace tres semanas, cuatro semanas, Bernanke salió a hablar y dio declaraciones respecto de un posible final de este programa de compra de bonos, que afectó su fuerte en los mercados. Durante las últimas semanas ha salido a explicar y decir que esto era solo si es que la economía estaba en muy buena situación, que era lo que ellos veían. Este cambio, este mensaje de Bernanke lo que ha hecho es poner muy optimistas a los mercados, porque ha dicho dos cosas. Primero, ellos ven la economía que está bien, y lo segundo es que si vieron que la economía está mal, están dispuestos a seguir comprando, incluso aumentar este programa de compras, y por lo tanto los mercados, nosotros lo vemos mucho más fácilmente, las acciones han estado subiendo a nivel mundial, bueno, y los precios comoditos, y con esto el precio del petróleo también ha estado subiendo, subiendo el precio del petróleo, presiona la alza el precio de los derivados. Ahora, esta solución para nosotros es bastante negativa, porque el conflicto en Medio Oriente, bueno, lleva, y quizás cuánto más va a durar, y más encima, las buenas perspectivas en Estados Unidos van a ser subir el precio del petróleo allá. Entonces, la tendencia va a seguir al alza de las gasolinas. Es negativa para el precio de las gasolinas, pero recordemos que mientras Estados Unidos esté fuerte y creciendo, demanda más exportaciones, ayuda al resto del mundo a crecer, y nosotros también crecemos con las exportaciones. Así que la verdad es que es un sector específico que se ve afectado, pero hay otro sector que se ve muy beneficiado de esto. ¿Y qué se hace frente a estas tasas de precios? Porque la verdad impresiona. Yo creo que cualquiera sabe que, por ejemplo, en el sur del país tenemos benzinas que están ya en los mil pesos por litro. O sea, ¿qué se hace? A ver, tenemos que mirar que la benzina, el diésel y cualquier derivado del petróleo, están caros en el mundo porque hay relativa escasez. Y eso es algo que tenemos que asumir. Es como, hay que asumir que el precio del oro es caro, porque hay relativa escasez. Bueno, lo mismo pasa con las gasolinas. Y por lo tanto, es un tema, lamentablemente, no es un tema chileno, no es un tema que se pueda remediar a nivel local. Esto es un tema internacional. Nosotros compramos petróleo en el mundo, casi no pusimos petróleo. Por lo tanto, hay que asumir que está caro y que, por lo tanto, tenemos que ajustarnos el bolsillo. No hay otra alternativa. Claro, lo que pasa es que si uno lee la prensa, revisa que, claro, los combustibles acá son los más caros en América Latina respecto del sueldo. Entonces, como que la gente, yo creo que le afecta más aún el bolsillo y la parte psicológica de que no tienen nada más que hacer, asumir esta alza. Sí, lo que pasa es que aquí hay dos problemas. Hay un problema de que el transporte público es malo y, por lo tanto, la gente, el sustituto natural es el transporte público y no es un buen sustituto natural. Y, de hecho, desde el inicio del Transantiago hay mucha gente que se ha cambiado de andar en transporte público a andar en auto y, claramente, eso es un fenómeno que afecta. Pero, lamentablemente, es un hecho. Ahora, efectivamente, tú tienes un punto al decir que son más caros que en el resto de Latinoamérica. Los impuestos que tenemos en Chile son impuestos que tienen, para las gasolinas, no para el diésel, son impuestos de país desarrollado. Y, por lo tanto, la pregunta es, dado que no somos país desarrollado, ¿es necesario tener estos impuestos tan altos? Son impuestos que, en el fondo, emulan muy bien o corrigen muy bien la distorsión de las externalidades que se producen por el uso de combustible. Pero la pregunta es si un país que no tiene el estatus de país desarrollado, donde hay mucha gente de clase media, que le afecta profundamente, tú tienes razón, gente que pudo comprarse el auto, pero hoy día no puede sacar el auto porque le sale muy cara la gasolina, si queremos dejar esta situación así o podemos remediarlo de alguna manera. Bueno, de hecho, hemos escuchado muchísimas voces que piden, justamente, que se modifique el impuesto específico a las gasolinas, o se elimina o se equipara al diésel. O sea, ¿sería esa realmente una solución? Sí, la solución es, la verdad, que el impuesto específico es muy buen recaudador y, lamentablemente, hay que cubrir los gastos fiscales. De hecho, se hizo una reforma tributaria para cubrir gastos fiscales y, por lo tanto, tú no puedes llegar y cortar impuestos porque quedas con un espacio ahí sin poder financiar. Entonces, ¿cuál sería la solución óptima? Rebajar en algo el impuesto a las gasolinas y subir el impuesto al diésel. ¿Cuál es el problema de subir el impuesto al diésel? Político. Para que la suma sea equilibrada. Para que la suma sea cero, exactamente. El problema de subir el impuesto al diésel es que tendríamos a todos los camioneros de Chile en la calle porque son un gremio que tiene mucho poder, mucho poder político, mucho poder de prisión. Mientras tanto, el gobierno evalúa, o sea, modificar los parámetros del famoso CIPCO. ¿Fracasó el CIPCO, como algunas voces también lo dicen, de la oposición? El CIPCO funciona de esta manera desde cuando fue el huracán Katrina. O sea, estamos hablando desde el gobierno pasado. Funciona exactamente el mecanismo de funcionamiento como para el consumidor. No interior del gobierno, pero para el consumidor es exactamente el mismo del CIPCO que lo que era el FEPCO. Así que en eso no hay diferencia. El CIPCO tiene una sola diferencia con el FEPCO y es que es mucho más transparente porque pasa por presupuesto fiscal. Ahora, fracasó o no fracasó, el CIPCO para el objetivo que fue creado ha cumplido y ha cumplido en forma correcta. Otra cosa es que si quisiera que el CIPCO cumpliera una labor para la cual no fue creado. Que sería subsidiar o no traspasar los precios. El objetivo del CIPCO es aminorar la volatilidad. No es que los precios no suban y no es entregar un subsidio a los consumidores. Es simplemente aminorar la volatilidad, hacer menos volátil los precios y en ese sentido ha funcionado bien. ¿Y por qué no funcionó en esta semana que vimos un alza promedio de 27 pesos? ¿Podría funcionar el CIPCO para la próxima semana? No funcionó porque había tenido muchas semanas con bajas de precios y estas bajas habían sido, ninguna de 20 pesos, pero correlativas que habían sumado bastante más que 20 pesos. ¿Qué es lo que pasó? Dado eso, el precio, el precio paridad, que es el precio que en el fondo uno mide respecto a esta banda, estaba al centro de la banda. Entonces, con esta primera alza no alcanzaba a llegar al borde de la banda. Con esta segunda alza que nosotros hemos proyectado, estamos justo en el límite de la banda. Por lo cual, si el gobierno realizara un cambio de parámetros, probablemente se podría entrar a funcionar el CIPCO. Se ha cuantificado el efecto de estas alzas, tanto de esta semana como de la próxima, en un más 0,1% en el IPC de julio. ¿Es así? ¿Podría ser más o el efecto lo vamos a ver hacia agosto? Sí. Dos cosas. Primero, efectivamente, es lo que se tiene cuantificado hasta ahora, pero recordemos que tiene que terminar el mes completo y tenemos que tener las variaciones de todo el mes. Las variaciones se miden como promedio, promedio mensual versus promedio mensual. Por lo tanto, es bastante cercano al 0,1% que podría ser. Acuérdate que todo esto es proyección. Ahora, para el próximo mes definitivamente también deberíamos tener un efecto, porque como tú mides el promedio con promedio, el próximo mes también va a recoger parte del efecto de precio. ¿Y debiéramos ver efectos secundarios de estas alzas de la gasolina en transporte, en pan, en los típicos que se mían en la canasta del IPC? Sí, en general, pero dado que esto yo no lo veo, y es la proyección personal, yo no veo que estos precios vayan a seguir subiendo eternamente. El riesgo, este delta riesgo país que tiene hoy día por efecto de la situación en Medio Oriente, ya está incluido en los precios. De subir, va a subir levemente más. Yo no veo una escalada de precios, y como no se ve una escalada de precios, esto es parte natural de las flusiones de precios que tienen los combustibles siempre. Y por lo tanto, claro, te afecta los costos, pero el que te afecte el precio final va a depender de cómo esté la competencia, simplemente. ¿Estas alzas de veintitantos pesos, debiéramos considerarlas puntuales? Sí, hay que considerarlas puntuales. Si tú te fijas, hoy día el precio del petróleo con todas las alzas que hay, es un precio bastante similar a lo proyectado durante el año. Lo más probable es que el precio promedio del año esté en niveles bastante parecidos a los actuales. Bueno, Michelle, muchas gracias por habernos venido a este sistema. Gracias a ti. Bueno, con estas declaraciones de Michelle Labé, economista jefe de Cónsul, despedimos una nueva edición de Agenda Económica. Muchas gracias.